Muy buenas noches, Lucio, ¿cómo estás? Felicitaciones, Federico Humana te saluda. Buenas noches, Federico. De acá también te mando muchos saludos y bueno, gracias por estar en contacto conmigo. No hay por qué. ¿Qué sensaciones te generó hoy el ascenso a la Liga Nacional obtenido el viernes por la noche? La verdad que mucha alegría y felicidad por haber logrado el ascenso, por todo el esfuerzo y el trabajo que se hizo durante el año, por los compañeros que uno tiene al lado, por los dirigentes que hacen el esfuerzo dentro del club y por la gente, ¿viste? Que está siempre apoyándote y sobre todo por la familia de cada uno, que está siempre apoyando a cada uno de mis compañeros y a mí en lo personal. Creo que la verdad que mucha alegría después de un esfuerzo y un sacrificio que se hizo durante el año, que se hizo durante todos los días y la verdad que una satisfacción enorme por haber conseguido el objetivo que nos planteamos al principio de temporada, hace ocho meses atrás cuando arrancamos todos juntos en la primera temporada. Algunos sin conocernos, otros que nos conocían un poco y la verdad que el trabajo ha sido muy bueno. Justamente decías el objetivo que se habían planteado al principio de temporada y nosotros ni bien arrancó la temporada, tuvimos el placer de dialogar con Bernardo Quino 2, el asistente técnico del club. Se vio que constantemente durante todo el periodo de la fase regular y en los playoff, el equipo siempre se sostuvo y se mantuvo en un muy buen nivel. ¿A qué particularmente se lo atribuirías vos eso? Sí, yo creo que primero el trabajo de día a día que hemos hecho, sobre todo el cuerpo técnico y el equipo. Creo que hemos tenido un gran grupo humano fuera de la cancha y dentro de la cancha. Cada jugador quería ganar, era un equipo ganador, un equipo que jugaba bien, que se pasaba la pelota, que era guerrilo, que siempre iba con el compromiso y la meta en claro en cada partido para hacer la cosa bien dentro de la cancha y creo que eso se ha notado porque no es fácil tener una regularidad durante toda la temporada. Sí hemos tenido algunos baches, algunas derrotas, pero es normal, no se puede ganar siempre y los equipos siempre salían a ganar a nosotros, así que tuvimos una competencia durante toda la temporada muy importante para nosotros y yo creo que eso nos hizo tener una constancia en el equipo para llegar a lo que se pudo llegar tanto en la fase regular, como lo dijiste vos, como en los playoff. Así que eso creo que es muy valorable dentro del equipo porque más allá de tener buenos jugadores hay que tratar de formar un equipo y un grupo humano que se entienda, que tenga una buena comunicación, un buen diálogo entre todos y creo que eso es lo más valorable de toda la temporada del equipo y es importantísimo. Así que creo que eso te da alegría, te hace disfrutar la temporada y fue lo que nos llevó al objetivo. Justamente estabas marcando y haciendo hincapié sobre el grupo humano que es lo primordial de cualquier equipo, ¿todos constantemente se notaba que tiraban para el mismo lado? Sí, sí, yo creo que no hubo dudas durante toda la temporada de eso, por lo menos dentro de la cancha y fuera de la cancha la verdad que soy sincero uno de los mejores o el mejor equipo que me ha tocado compartir durante estos años y acá es cuando vos decís que el grupo humano y el grupo unido son los que realmente sacan los logros, ganan, vienen los triunfos y yo creo que es lo que he podido ver durante toda esta temporada, donde aprendí mucho del equipo y la verdad que se disfruta mucho más. Así que el grupo humano ha sido increíble, de grandes personas y grandes jugadores de básquet en los buenos momentos y en los malos momentos del equipo y en cada jugador también se ha visto y no creo que ninguno de los integrantes del equipo piense diferente a mí, así que eso es muy importante para una competencia larga y muy competitiva. Justamente observando también una de tus primeras temporadas, a pesar de la trayectoria que tenés en inferiores en el club, una de tus primeras temporadas en, o sea, con competencia, ¿cómo sentís vos en lo personal el hecho de ya saber que a partir de octubre está jugando la Liga Nacional y para lo que son las inferiores o las formativas del club, del conjunto de Río Tercero, también aparece la posibilidad de jugar la Liga de Desarrollo? Sí, yo creo que es una gran oportunidad y una nueva oportunidad para el club poder volver a jugar la Liga Nacional. Hay un nivel altísimo, sobre todo para la primera categoría y también lo que es la Liga de Desarrollo me parece un gran trabajo, una gran competencia para los chicos, para los juveniles del club y también de todos los equipos que tienen la posibilidad de jugarla y también una buena competencia para estar activo constantemente, así que va a ser una buena oportunidad el año que viene, formar parte de la Liga, tanto la Liga Nacional como la Liga de Desarrollo que te da el club y bueno, habrá que aprovechar, habrá que disfrutar y también sirve mucho de aprendizaje, sobre todo para los jugadores jóvenes que van a formar parte del equipo, tanto la Liga de Desarrollo como la Liga Nacional. Justamente recién hacías referencia a lo bueno, lo personal que te ve la Liga de Desarrollo que genera el hecho de la competencia y el mantener el ritmo. También puede ser una ventana para aquellos jugadores que vuelven de alguna lesión y tomen ritmo ahí como una especie de reserva, por así decirlo. Sí, exactamente. Creo que era uno de los objetivos planteados dentro de ese trabajo de la Liga de Desarrollo cuando lo hicieron como una reserva para los jugadores que venían de una lesión y para poder volver a dar ritmo y recuperarse. Yo creo que también es una muy buena idea porque el jugador puede, de una recuperación, no entrar directamente a la cancha a tratar de demostrar, sino también a partir de eso ir a agarrar ritmo, desarrollando más su cabeza y poner una lesión que no es fácil. Así que yo creo que sí, que es una muy buena oportunidad tanto para nosotros como para el jugador que se lesione si llega a ser un mayor. Creo que es una buena oportunidad para cada uno en ese momento de lesión o de lo que le toque diría al jugador. ¿Cómo se sintieron a lo largo de la temporada? Recordemos, para comentarle a los oyentes también, Esportivo 1 de Julio de Río Tercero gana la División Sur en la temporada regular y clasifica como sexto, por así decirlo, al cuarto de final del Norte. Perdón, sexto no, me estoy confundiendo, clasifica en primera posición justamente si gana la División. Los play-offs son partidos, ha habido muerte, ganás y pasás y perdés y todo lo hiciste bueno, queda ahí en eso, en una temporada regular que no sirve para un posible ascenso. La mentalidad, ¿cómo cambia o influye en los play-offs? Sí, la verdad que sí, depende cómo vaya partido a partido obviamente, tu mentalidad irá mejorando o se irá cayendo, también depende de cada equipo. Nosotros por suerte tuvimos la posibilidad de, creo que, mejorar nuestro juego cuando empezamos a jugar los play-offs. O sea, mejorarlo mucho más de lo que lo habíamos hecho durante la temporada regular, sobre todo desde el primer partido, desde el primer play-off. También digo que nos sirvió mucho el play-off primero para conseguir ese comodín, digamos, junto con el instituto donde nosotros tuvimos dos derrotas muy juntas y nos hizo ver otra realidad, que esto no iba a ser fácil, entonces nos puso a otra mentalidad a nosotros para poner la cabeza más fuerte en lo que viniera. A lo largo de la temporada, la mentalidad siempre fue positiva, hemos tenido bachos de derrotas, pero el equipo siempre sube identificar el momento en el que tenía que levantar la cabeza. En ningún momento se cayó y se frustró. Siempre era el partido que se perdía levantar la cabeza en el próximo. Siempre ese compromiso, esa revancha o sacarse esa bronca que nos quedaba un partido mal jugado, un partido que hemos perdido. Y después en los play-offs supimos tener una mentalidad brillante donde pudimos haber tenido play-offs 3-1, donde ese partido que perdimos en el play-off contra San Lorenzo también nos hizo ver otra realidad y por lo menos conseguir otra cosa en otro juego que jugó un partidazo increíble. Y después San Isidro y así como terminó con Villángela. Creo que este último play-off hemos demostrado que el equipo siempre estuvo, que en los momentos difíciles supo responder. Y yo creo que esa respuesta es muy importante y ahí te da una identidad como equipo y te hace ver que el equipo siempre estuvo bien. Siempre estuvo bien mentalmente, nunca se cayó. Y eso creo que fue muy importante, muy importante para encarar por lo menos la última etapa y poder haber logrado lo que se logró, al igual como lo hizo Instituto. Lucio Martínez, te saluda. Te quería preguntar, justamente mencionaste mentalidad y que se iban recuperando a lo largo que iba pasando la temporada. Ahora, afrontando lo que fue la semifinal, que la pasaron bastante bien y pudieron ascender a la Liga Nacional. ¿Con la final, ahora que van a disputar contra Instituto, ¿se están preparando o ya lo toman más tranquilo sabiendo que ya consiguieron el ascenso? Seguramente se toma más tranquilo de parte de los dos equipos porque la presión ya no está. Creo que los dos equipos nos armamos para ascender y el objetivo está cumplido. Yo creo, conociendo a mi equipo, va a ser una final competitiva. Los dos equipos van a querer ganar, nosotros también vamos a querer ganar. Nosotros a partir de mañana ya volvemos a entrenar y seguramente a preparar los partidos de la final que se viene. Y conociendo a mi equipo, creo que ambos queremos, todo el equipo quiere ganarle la final de Instituto y quiere ser el mejor del campeonato. Así que yo creo que a partir de mañana ya el equipo va a estar mentalizado y focalizado en la final que le queda para ganarla y para disfrutarla. Así que sí, te dejo un poco más tranquilo, por lo que te dije, por la presión de si te ascendes, de que si logras el objetivo, de todo el mundo, la gente que también se impresiona de que tiene que gane. Yo creo que eso ya pasó. Ahora hay que disfrutar del momento y disfrutar de la final que se viene y trata de conseguir el mejor resultado posible. Y justo ahí mencionaste a la gente, fue un factor muy importante la afición con el tema de los partidos, sobre todo los últimos que han disputado. Sí, la verdad que sí. Lo que se vivió por el último partido del viernes fue algo increíble que yo no veía desde hace varios años cuando jugamos el primer año en la Liga Nacional. Es más, creo que hubo más personas que en muchos años anteriores. Y la verdad que eso te da una alegría tremenda por lo que significa, por el espectáculo que da la gente hacia el básquet argentino. Creo que ayuda muchísimo a la calidad del partido, a la calidad del torneo y más para nosotros, que ellos son los que nos están apoyando constantemente y también lo han hecho a lo largo del año. Así que la verdad que a nosotros nos pone muy contentos, a la ciudad de Río Torcedo también nos pone muy contentos y seguramente la gente misma está súper feliz. Justamente mencionabas lo que tiene que ver con la afición, la gente y cómo los ha acompañado durante esta temporada. Hablábamos también cuando se dio el ascenso de Instituto contra Ferro con Pablo Bruna y mientras estuvo acá por el Juego de las Estrellas con Bruno Alaba, que coincidían los dos y capaz que vos estés de acuerdo con que es importante que hayan ascendido tanto instituto como ustedes y la presencia de Atenas, porque Córdoba empieza a tener nuevamente un peso que había perdido en el básquet a nivel nacional. Y parece ser un reverdecer del básquet cordobés dentro de lo que es la Liga Nacional. Sí, 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 tal cual. La verdad que no, obvio, que es muy importante por cómo ha crecido la provincia de Córdoba en lo básquetbolístico, en la Liga Nacional, en el TNA, en el Federal, también su propia competencia dentro de la provincia. Yo creo que el básquet, como decís, ha vuelto en Córdoba y con un gran nivel, con un gran trabajo de los clubes. Creo que está siendo muy importante a nivel país y la verdad que es súper reconocible y súper satisfactorio para la gente cordobesa. Y qué bueno, espero que eso se pueda mantener con el largo del tiempo. No tengo dudas porque el trabajo se está haciendo muy bien y la verdad que tener tres clubes en la Liga Nacional, como hacía varios años que no lo teníamos, me parece muy importante y eso mejora mucho la calidad al básquet cordobés. Bueno, para ir cerrando la nota y liberarte en lo que tengas que hacer, te quería preguntar en lo personal, ¿qué objetivos te planteás de cara a la próxima temporada? Es difícil pensarlo ahora, pero sí estoy pensando un par de cosas. No sé si son tan claros. Seguramente en un tiempo cerraré esta temporada y lo que viene, lo que pienso y lo que me hubiese gustado este año, que por ahí me quisiera tomar revanches, ser mucho más protagonista ofensivamente dentro del equipo y poder darle más condiciones a mi juego en ataque tanto al equipo como para mí, para satisfacerme. Y creo que lo voy a conseguir con todo el trabajo y el esfuerzo y poder darle mucho más seguridad quizá al cuerpo técnico para poder estar más dentro de la cancha y poder darle más cosas al equipo. Creo que mi trabajo defensivo a lo largo de esta temporada ha sido muy bueno. A lo largo de la temporada anterior ha ido mejorando muchísimo y en lo ofensivo también he ido mejorando, pero quizás quiero tener mucho más protagonismo con la pelota en la mano y que realmente se me puede reconocer por un gran jugador ofensivo y no tanto por lo defensivo, que si bien es muy bueno mi trabajo defensivo, pero quiero sumarle ese juego, esa soltura dentro de la cancha y estoy seguro que lo voy a lograr con trabajo y esfuerzo y también con mucha mentalidad. Perfecto, entonces te agradecemos nuevamente esta gentileza, sea con actualidad deportiva, y te brindamos este cálido aplauso por las felicitaciones del ascenso obtenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ponerse en contacto, por agradecernos y apoyarnos, sobre todo al Vázquez Cordobés, que he visto que ha hecho muchas notas, y eso es muy interesante y muy importante para nosotros y para todo Córdoba. Así que, bueno, mando saludos a toda la ciudad de Río Tercero y agradecerles a ustedes por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias a vos también. Pasaba entonces la palabra de Lucio Reinaudi, jugador de Esportivo 9 de Julio de Río Tercero Básquet, recién de equipo ascendido, el vigésimo de la Liga Nacional, el último que entra en esta reestructuración que se estuvo realizando en nuestra máxima categoría de básquet a nivel nacional.